Familia que tal, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí un poquito de carreras Formula 1 2022, F1 22 que es como se va a llamar porque ayer fue la presentación del juego, bueno presentación, comentaron algunos detalles por escrito que vamos a ver aquí precisamente, por eso estamos con la pantalla así porque lo que es el trailer fue bastante lamentable, ahora lo vamos a ver también es un trailer de medio minuto, vamos a tardar poco en verlo y sobre todo lo que vamos a hacer es mirar un poco los detalles aquí si que hay alguna cosita interesante y que quiero ir hablando con vosotros aparte por supuesto de la fecha de salida que está también ya confirmada y que se ve en el trailer, así que bueno, si queréis vamos a empezar viendo el trailer lo vemos en un momentito y a partir de aquí ya hablamos del resto de cosas y ya está, andando, genios, ya está, andando entonces bueno, vamos a ver otra vez ahora desde aquí, os lo habré puesto a pantalla completa que se ve mejor, pero ahora vamos a ver otra vez desde aquí ya, ¿vale? vamos a ir comentando un poco los puntos clave vale, ya sabéis, Codemasters, Electronic Arts, Asociadas, Máquinas de Nueva Generación vamos a ver aquí un poco los titulares, ¿no? carreras rediseñadas, vamos a ver competición renovada esto me imagino que hará referencia, ya lo veremos también que hay algunos detalles relativos a cambios en algunos modos de juego me imagino que se refiere a eso y por último, entra en la nueva era este es un punto importante que quiero hablar aquí en el vídeo que será acerca del motor con el que se desarrolla este juego la verdad que claro, el trailer es que no te deja intuir nada porque básicamente, más allá de estos cuatro titulares que hay no hay imágenes in-game, no hay gameplay ponen por ahí abajo, más adelante que en próximas fechas tendremos detalles del juego, ¿no? de hechos que nos hacen falta pero bueno, vamos a verlo aquí un poquito fecha de lanzamiento, por tanto, 1 de julio ahora hablaremos también del tema de la fecha de lanzamiento pero bueno, dice entra en la nueva era con F1-22 juego oficial de la FIA ponte al volante en una temporada con coches rediseñados y nuevas reglas que redefinen el día de la carrera cuidado, porque aquí habla de coches rediseñados y sobre todo, nuevas reglas se ve que van a meter también lo de la carrera al sprint entonces, no sé si se refieren a esto o alguna cosa más pon a prueba tus habilidades en el nuevo Autódroma Internacional de Miami este es un circuito que entra este año nuevo en el juego y disfruta del glamour y la ostentación con la Fórmula 1 con Vida F1 F1 Live esto es de las cosas más interesantes que ahora veremos un poco de lo que puede ir aquí nos lo explican, ¿de acuerdo? dice que aquí tenemos toda la información el día 1 de julio es el lanzamiento dice, incluyendo cómo obtener acceso anticipado lo del acceso anticipado es como todos los años si reservas la edición Tocha hay dos ediciones una edición normal que creo que es a las 60 y una edición Tocha que no sé si vale 80 o 100 no estoy seguro no lo he mirado pero vamos, vale bastante más la edición Tocha con esa edición Tocha que es la edición Champions lo pone aquí, exacto puedes empezar a competir 3 días antes esto es lo típico que hacen todos los años ¿vale? efectivamente cuidado con un tema que es el de los gráficos mira, dice se lanzará el 1 de julio para Play 4, Play 5, Series X, One y PC a ver, aquí viene un poco la primera duda que tengo que es que a nivel técnico esto ¿cómo va a ser? porque claro tened en cuenta que lo sacan también para All Gen yo pensaba que este año el juego iba a ser ya solamente para la generación Play 5 Series X aparte por supuesto de PC pero no pensaba que este año lo iban a sacar también en Play 4 y en One normalmente cuando ocurre esto los desarrollos suelen ser intergeneracionales o por lo menos no se exprimen 100% porque si estuviera hecho con un motor nueva generación 100% es complicado sacarlo en las máquinas anteriores entonces yo intuyo yo intuyo que el juego estará enfocado para funcionar bien o sea, será un poco por así decirlo intergeneracional ¿no? esto ya dentro es una cosa que a mí no me mola mucho salvo que cuando den más detalles que tienen que darlos nos digan que no que la versión de Play 4 y One va como el peo porque se ha desarrollado pensando específicamente en la nueva generación no lo sé pero esto de entrada a mí no me da buena sensación sinceramente bueno novedades vamos a verlas nueva temporada nuevas reglas dice ponte el volante con impresionantes coches nuevos en este deporte con un nuevo modelo de manejo que recrea la intensa competición que nos ha llevado al límite en este comienzo de la temporada 2022 de Fórmula 1 dice además aprueba tu talento entre las emblemáticas palmeras de Florida aquí hace referencia al circuito de Miami y pisa a fondo con la llegada por primera vez de sprint que esto os lo comentaba hace un momento a F1-22 ¿vale? sabéis que hay carreras al sprint pues también lo que yo no tengo claro si esto del sprint lo van a meter solamente en las carreras que oficialmente en el calendario tienen carrera al sprint o se puede poner en marcha que creo que sería lo ideal en cualquier gran premio de la temporada que te apetezca eso creo que sería lo ideal bueno día de carrera redefinido nuevas opciones más control día de carrera virtual oportunidad de elegir entre las opciones de inmersión y retransmisión para las vueltas de formación periodos de safety car y paradas en boxes bueno estos juegos lo que tendrían que mejorar mucho yo creo cuando se refiere a opciones de inmersión y retransmisión yo creo que tendrían que mejorar mucho en la información que te van dando por radio porque a un piloto de fórmula 1 o de cualquier categoría de motor vamos a ser claros aquí le dan muchísima información por radio luego el piloto también tiene que leer la carrera muchas cosas pero desde el muro te están dando muchas instrucciones tal piloto abandonado cuidado en la curva 9 no se que esto lo han intentado y lo han aplicado hasta cierto punto los juegos de los últimos años de carreras en los de c1 también pero creo que molaría más información con más detalle tal piloto abandonado no se que piloto está rodando 3 décimas más rápido que tu vamos a tener en cuenta que cuando hagamos la parada en boxes vas a salir justo detrás de este se que eso es más complicado pero coño es que si no todos los años los juegos son un reciclaje vale bueno y luego muy importante que creo que es casi que la novedad principal de este f1 22 y también incluye la compatibilidad con realidad virtual en pc solamente en pc con oculus rift y hcc vive o sea esto para consolas no hay realidad virtual vamos también con esto que es de lo nuevo vida f1 y se disfruta del glamour y la ostentación de la fórmula 1 con vida f1 un nuevo espacio para desbloquear y presumir de supercoches ropa accesorios y mucho más esto no sé si es en plan me queda un poco la duda esto de supercoches que va a ser que vas a poder coleccionar supercoches un poco porque claro como lo incluye en la misma categoría que ropa accesorios y tal que va a ser simplemente coches para exponerlos en una vitrina o podrás utilizar esos supercoches yo que sé pues mira me quiero yo que sé me he sacado un f40 quiero darme unas vueltas en imola que es casa ferrari me quiero darme unas vueltas en imola con el f40 por poner un ejemplo es que no sé exactamente como lo van a hacer o no o simplemente vas a tener ahí como una postal del f40 para verlo y tal pero ya está aquí tienen que dar más detalles pero bueno características que vuelven pues bueno lo que ya sabéis dice mi equipo carrera esto ya estaba el año pasado aunque me tendrán alguna característica nueva tendrán que dar también más detalles pantalla partida para dos jugadores f2 multi online y todas las características porque ya hemos tenido en los años anteriores aquí ya puedes reservar como dice un pack especial con contenido temático de Miami etcétera con una serie de bonificaciones estupendo y los que tengan el early access hemos dicho tres días por tanto sería a partir del 28 de junio lo que está por venir darán más detalles de la próxima semana bueno aquí hay unas capturas que iremos viendo ahora también vale para amenizar genios vamos a ver lo primero de todo fecha de lanzamiento esto es que lo estuve comentando además ayer con algunos de vosotros vale aprovecho por cierto para decir que este año aquí no estamos haciendo carreras de fórmula 1 lo que son vídeos de fórmula 1 en primer lugar porque el juego oficial no está todavía y paso de además yo el año pasado el f1 2021 lo compré en consola que no es como en pc que le pueden peter mods y yo no voy a estar corriendo con la parrilla de pilotos de 2021 vale eso por ahí y luego como segunda razón que es que en directo todas las carreras de momento las estoy haciendo comentándolas con el chat y tal nos ponemos ahí la telemetría nos ponemos de fondo cada uno yo la veo en Dazón la fórmula 1 la veo en Dazón que es el servicio de pago oficial que hay aquí en España para F1 nos la ponemos todos en Dazón que prácticamente todo el chat tiene Dazón nos ponemos la carrera sincronizamos antes de empezar el gran premio para ir a tempo todos vale entonces la vamos comentando en vivo y la verdad que está muy guapo entonces por esa razón y por la primera que os he dicho pues no estamos haciendo extraña que hay videos de fórmula 1 en el canal tampoco los estoy echando de menos pero bueno 1 de julio fecha de lanzamiento a ver yo no sé cuando va a llegar el día y ojo que ha habido años que han salido más tarde los juegos de F1 pero yo no sé cuando va a llegar el día macho igual que pasa con cualquier saga deportivo o con cualquier saga que esté inspirada en el mundo real de alguna competición real no sé cuando llegará el día en el cual te salga un F1 en el mes de marzo o como muy tarde en abril tú te imaginas que FIFA saliese en febrero o que NBA saliese en marzo bueno ahora que faltan dos meses para los playoffs de la NBA vamos a sacar ahora el juego no tío no me jodas el juego tiene que salir cuando empieza la temporada ahora dentro de pocos días sale MotoGP coño pero más o menos están a la par con el inicio de la temporada aparte como he dicho alguna vez es que es peor para ellos yo creo que si estos juegos saliesen el primer imagínate que saliesen el primer fin de semana del mundial con toda la calentada con todo el hype se lo compraría muchísima gente y ya desde la primera carrera del mundial corres con los pilotos y los equipos y las skins oficiales de esa temporada vamos yo creo que sería bastante mejor ya me diréis ahí en los comentarios es lo que pensáis pero es que tío es la única saga que sale tan tarde todos los años y cuidado que es lo que digo ha habido años que han salido mucho más tarde los juegos de F1 en plan después del verano y todo el tema claro eso no puede ser eso no puede ser tío la gente que sigue la Fórmula 1 el mundial y que les gustan también los videojuegos lo que quieren es el juego cuando empieza el mundial claro no que ahora te queréis echar unas carreras y que vas a estar corriendo con Valtteri y botas en Mercedes vamos es que me tiro por un puente sabes lo que os digo en fin bueno eso es un punto que quería comentar molaría y yo quiero decirlo porque además es que este año que ya Electronic Arts está desde el año pasado asociada con Codemasters joder yo me pensaba me imaginaba digo bueno Electronic Arts estos que tienen FIFA Madden NFL etcétera y salen el día en el que empieza la temporada más o menos digo este año van a meter Fórmula 1 a principio de año pues no 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 es así bueno aquí unas capturillas por cierto vamos a ver aquí algunas la verdad es que se ve muy bien pero no sé sacar conclusiones yo no sé si esto está esto no sé si es nueva generación o no esto evidentemente está sacado de una versión de PC claramente esto está sacado de una versión de PC vamos claramente creo yo que es así pero esto hay que ver las físicas porque sobre todo también en un motor nueva generación aparte de los gráficos esto perfectamente podría ser una versión de PC de 2021 también esto yo no te sé decir aquí pone trabajo en desarrollo y tal pero aquí la clave va a ser también luego las físicas como estén hechas y ahí un motor de nueva generación te da muchas más posibilidades pero bueno ya nos lo dirán ¿vale? entonces bueno ese punto como digo de lo que es la fecha de salida quería comentarlo y luego otro punto importante lo de la realidad virtual lo de la VR está muy bien en PC pero es que otro problema que han tenido estos juegos en los últimos años es que están bastante mal optimizados es decir necesitas un PC pepino un PC bastante gordo para que el juego te chute bien bien me refiero hombre que en un juego de carreras que no te petardee en ningún momento porque lo peor que hay en un juego de carreras es que de golpe los FPS te bajen 10 puntos ¿sabes lo que os digo? eso realmente te saca completamente de la carrera y en los últimos años han pedido bastante equipo o sea que no te sirve con un PC de hace 4 o 5 años necesitas un PC de tocho entonces la realidad virtual está muy bien pero claro si el juego no está optimizado en plan bien vas a necesitar muchísimo equipo para que te vaya bien y para aprovechar verdaderamente las posibilidades de la realidad virtual entonces creo que eso está muy bien me parece puta madre de hecho esto hay que meterlo en juegos de carreras porque en los juegos de carreras tú imagínate la sensación de no tener que estar mirando la pantalla los espejos retrovisores sino que directamente giras la cabeza giras el casco tío quieres mirar el retrovisor derecho y giras la cabeza a la derecha y estás viendo ahí el retrovisor no te haría falta tampoco un setup de triple pantalla ni hostias con una RV con una realidad virtual bien implementada joder miras la izquierda derecha y ya tienes ahí tu triple pantalla y mucho más aparte también la sensación de estar metido dentro del cockpit eso es increíble y en eso desde luego los juegos de carreras tienen que pegar fuerte en los próximos años yo creo que será uno de los primeros géneros en explotar realmente la realidad virtual pero es lo que digo esto está muy bien siempre y cuando y eso todavía no lo vamos a poder saber esté implementado bien también lo de la optimización eso creo que es la clave es la única clave que hay antes de RV y de nada lo primero que es importante es el tema de la optimización entonces bueno quiero decir con esto quiero decir con esto que yo a día de hoy ahora mismo a 22 de abril yo no te sé decir si este juego me interesa de lanzamiento o no no te lo sé decir porque tengo muchas dudas es decir tengo dudas de cuál va a ser la optimización tengo dudas de si el motor va a ser nueva generación o no tengo dudas también incluso con este modo de vida F1 esto que es que van a meter más coches o van a ser simplemente rollo coleccionable ¿sabéis lo que os digo? quiero ver más de esto necesitamos más detalles no hemos visto nada no hemos visto nada de gameplay no hemos visto físicas no hemos visto nada ¿sabéis lo que os digo? necesito más detalles ¿me apetece que salgan un buen juego de F1? hombre pero por supuesto eso está fuera de toda duda por supuesto que me apetece ¿sabéis lo que os digo? pero no sé veo dudas en el aire es decir podría ser tanto un juegazo vamos a ponernos en los extremos podría ser un juegazo motor nueva generación y muy bien optimizado para que por ejemplo en una versión de PC te caigas de la silla con las VR podría ser eso o podría ser existe la posibilidad de que sea también más de lo mismo que sea un DLC del año anterior con un motor gráfico muy parecido no preparado para o sea o no pensado no desarrollado en un motor nueva generación con una optimización chustilla en la versión de PC yo que sé tío es que puede ser cualquier cosa entonces bueno y luego sobre todo pues eso el hecho de que salga en julio vale bien hombre de todas maneras faltan dos meses tampoco falta mucho es decir lo han anticipado bien o sea podría haber sido peor pero yo creo que estos juegos también tienen que salir antes genios tienen que salir mucho antes en mi opinión en mi opinión porque si no pues se pierde un poco esa fiebre ese hype y tampoco es justificación alguien me comentaba ayer que puede tener parte de razón me decía bueno esto a lo mejor lo hacen para ver cuál es el rendimiento real de los monoplazas antes de hacer el juego ya pero esto se puede parchear y aparte eso lo puedes ver en el primer mes de competición si ahora si tuviera que salir mañana F1 2022 bueno perdón F1 2022 que este año se llama así F1 2022 ¿qué equipos pondrían más rápidos? bueno pues pondríamos Ferrari Red Bull como los dos coches más rápidos en un tercer lugar quizá Mercedes y luego ahí ya el resto de la parrilla ahí ya meteríamos al resto de la gente los McLaren los Alfa Tauri Alpine y tal ¿no? podríamos ahí el resto de la parrilla no sé genios yo creo que realmente no está justificada la tardanza con el rendimiento de los monoplazas en la competición real aparte como digo eso se puede parchear no sé en fin ¿qué pensáis de esto? es lo que yo quiero también saber porque he traído esto porque aquí en el canal nos gustan mucho las carreras es uno de los géneros que todos los años tenemos por aquí por el canal muchos vídeos de carreras y sé que hay mucha gente aquí en este canal también que como digo sigue el mundial de Fórmula 1 y por supuesto pues os interesan también los juegos que van sacando oficiales de Fórmula 1 entonces yo creo que es esto o sea creo que las posibilidades son enormes pero no me convence tío o sea no es que el trailer vamos estando a dos meses de lanzamiento un trailer de 30 segundos esto es que vamos esto que no hay por dónde cogerlo realmente bueno qué pensáis yo necesito ver mucho más a ver lo que a ver lo que traen vale pues nada lo dejamos aquí un abrazo cuidaos que vaya el fin de semana hasta luego vamos a ver lo que traen